Estamos trabajando en la investigación que tomó origen el día miércoles pasado por la noche donde una persona con una afección cardíaca, es lo que se sabía, fallece en el Hospital San Martín. Inmediatamente al tomar conocimiento la unidad de investigación y litigación a cargo de la doctora Zain Paul y al no tener la certeza de las causales del fallecimiento, dispuso inmediatamente la autopsia del cuerpo para determinar la causal del deceso. También ordenó a la División de Homicidios realizar una amplia investigación ya que también se tomó conocimiento que esta persona podría haber estado envuelta en una pelea en horas tempranas del miércoles y ya había ingresado al nosocomio local. En estos momentos se están realizando entrevistas a las personas del barrio y estamos esperando también el resultado del estudio médico forense para tener la certeza del fallecimiento de esta persona. ¿Había sido herido con un arma blanca? Bueno, todas esas son las circunstancias que se está esperando, está esperando la justicia determinar. Es importante destacar que al no saber realmente la causal del deceso y tener esta sospecha, la doctora Zain Paul, con buen criterio, ordenó inmediatamente esta investigación y el estudio de la autopsia. ¿La víctima en este caso es un hombre joven? Es una persona de 38 años que vive en calle Los Seibos de esta ciudad. ¿Sería más de una persona la involucrada, más de un vecino que estaría relacionado con el hecho? Según lo que comentan los vecinos, en horas tempranas, unos jóvenes intercambiaron piedrazos con esta persona que falleció. De todos modos, es muy apresurado decir realmente qué es lo que puede haber pasado porque estamos en pleno proceso investigativo. ¿En cercanías al lugar hay cámaras? Hay cámaras, hay personas, es un lugar muy concurrido, sí. O sea que al ser un hecho que se suscitó durante el día, ¿es posible que también los testimonios puedan aportar datos? Por supuesto, no se descarta nada, todo sirve a la investigación y se está trabajando para cuando finalice el estudio de la autopsia tener todos los elementos con los que se pueda reconstruir realmente lo que pasó el día miércoles con esta persona que falleció en horas de la noche.